A propósito de pagar, se vienen adicionales y sos cliente de medicina prepaga. Sí, a esta hora se está hablando de un plus en las consultas médicas y también en las prácticas ambulatorias. Lo anunció la Asociación de Clínicas Sanatorios y Hospitales Privados y va a comenzar a aplicarse a partir del próximo lunes. Hay valores orientativos, Adrián. Van a ser de 50 pesos para las consultas y prácticas de baja complejidad y de 100 pesos para estudios de alta complejidad. Y también les van a cobrar a los pacientes que se atiendan las guardias, pero no va a haber adicionales para las internaciones.